Que no es la primera vez que los oficiales de seguridad federales se comportan de manera prepotente y con nulo criterio, asegura el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social Sección 3 en Jalisco, Gilberto Daniel Castillo García. El líder sindical informa que ya ha recibido varias quejas de los trabajadores de diversas áreas del Centro Médico de Occidente en contra del personal de seguridad, pero también por parte de José Antonio Abundis Vázquez, jefe de la Oficina de Servicios Generales de la UMAE Especialidades, quien afirma no cumple con el perfil para atender el tema de la seguridad dentro de la institución y quien exhibe su falta de experiencia y preparación respecto a la seguridad. También se dijo preocupado por el riesgo que existe de que los guardias de protección se presenten con armas de largo calibre en las instalaciones, ya que en el video donde cinco oficiales someten a un enfermo y a su padre, se ve cómo se acomoda una metralleta en el hombro uno de los elementos. El líder sindical hace responsable de cualquier hecho futuro al director de la UMAE Especialidades, Hugo Ricardo Hernández García, al director administrativo, Luis Medina Maldonado, y al jefe de la Oficina de Servicios Generales, José Antonio Abundis Vázquez, quien exigió que se tomen las medidas necesarias y correctivas para que no se vuelvan a repetir ni este ni ningún otro tipo de agresión hacia las personas que acuden al hospital, tanto para laborar como para ser atendidos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.